alexandertal vídeos hola qué tal cómo están joaquín pratt está dando a entender o asegurando propiamente que marta riesgo ha estado hablando por los pasillos y que él tiene mucha más información de la que nosotros creemos que hay porque dice joaquín ya lo vamos a escuchar a él diciéndolo en el programa de anna rosa hoy él da a entender de qué bueno que están acostumbrados hay partes que están acostumbradas a llevar el control de todo pero él tiene más información y si lo hacen hablar pues mira no tanto como que se cae españa pero algo parecido vamos a escucharlo un momento pero un momento para que flipéis esto fue en el programa de anna rosa hace poquitín poquitín pero un segundo que vas a flipar porque debe entender él está bastante cabreado por lo que veo por el tema cómo se está llevando la cuestión de la entrevista de olga está creo que posicionado más como órgano vamos a verlo vamos a verlo a lo mejor algún día y aquí y mira no vamos a dejarlo pero aquí lo que dejen de torear porque a lo mejor digo yo cuántos meses llevan antonio david y marta es que a fecha de hoy están a punto cuantos es necesario cuando y donde cuando exactamente y donde tuvieron su primera su primer encuentro bueno pero ya lo podrías decir yo he dicho a fecha de hoy como todo el mundo joaquín como me enterado yo como todos como se ha enterado como se ha enterado olga es decir cuando se lo dice una amiga que habla pues ahí está como me enterado yo ahí es donde deja el entrever que tenemos que entender obviamente que se está refiriendo a marta riesgo sea como me enterado yo vale él sabe cuándo empezaron desde cuándo y todo pero que no lo va a decir porque bueno por ética profesional pero que lo sabe y que que ya está un poquito hartito de esto pero según antonio rossi también da a entender ya lo vamos a escuchar muy claramente que holga se mantiene en cada uno de los puntos que ha dicho no le ha pedido el divorcio una cosa es que a mí personalmente me pueda responder o decir lo con monosílomo y otra cosa es que pasa información como se está en tratando de insinuar o sea que la misma marta riesgo está insinuando también que que holga moreno ha dado información cosa que que antonio rossi asegura que es mentira no porque también otra cosa es decir en una discusión que el divorcio y tal y otra cosa es hablarlo proponerlo y proponerlo en serio vamos a esperar un momento y sé que holga se mantiene en cada uno de los puntos que ha dicho en esa entrevista cada uno de los puntos que ha dicho entró en esa revista es decir que si holga dice que no hay papeles hay una cosa que que decía holga a las cámaras yo no miento si no le ha solicitado igual yo lo que puedo decir que son las 12 y 30 y sé que holga se mantienen cada uno de los puntos que ha dicho en esa entrevista cada uno de los puntos que ha dicho entró en esa revista es decir que si holga dice que no hay papeles hay una cosa que decía holga a las cámaras yo no miento si no le ha solicitado el divorcio es que no se lo ha solicitado y sé que la palabra posible que se ha convertido en el enemigo común abatir ya hemos visto quiero decir una cosa es además lo hago incluso por la propia holga una cosa es que holga a mí personalmente me pueda responder o decir casi como monosílabos cualquier cosa y otras que pase información como se están encargando de insinuar tanto una como la otra interesante aquí tanto uno como la otra dándose a entender qué que rocío flores y marta riesgo están insinuando que holga moreno ha pasado información porque recordemos que en rocío flores ayer dijo que te quien te lo dijo holga te está escribiendo holga le dijo a antonio rocio ayer mientras estaba en el plató de anna rosa desde con él toda la polémica de ayer no y otra cosa deja tu opinión sobre todo deja tu opinión y está activado el súper thanks la súper gracias me la han activado en youtube recuerda formas de ayudar a este canal pues mira muy fácil puedes asistir a los directos y unirte dejar comentarios compartir este contenido hacer algún súper chasis de tu posibilidad para mejorar el canal mejorarlo y también puedes hacer algún visión en ese número 6 24 400 227 para colaborar con este canal y con este tiempo que se le dedica a hacerte estos vídeos para ti exclusivamente y especialmente con mi manera de ser bueno sólo te quería comentar estas cositas deja un comer aún no 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 espera espera ya no te vayas no te vayas hacer yo sé que en el directo hable de esto pero tengo que volverlo a decir el tuit de jorge javier vázquez de ayer con marta riesgo después de haber estado en ya es mediodía y justo antes de la entrada de jorge javier en sálvame a qué hora fue subida la foto a las 3 y 56 de ayer el día 27 de abril así que no ven gente que está diciendo que esa foto es vieja pues no es vieja nada es muy nueva y de ayer que a que la presionaron que no sé qué para para hacerse para hacerse la foto bueno pero si tú estás clara el caso de marta riesgo si estás clara en que no en que jorge javier ha remetido contra tu tu novio en este caso antonio aví que lo ha llamado el pena que lo ha puesto de maltratador ha estado un año entero haciendo ese programa sobre rocio carrasco en sálvame y sobre todo atacando a tu a la hija de tu novio que es rocio flores o sea como tú te vas a tomar una foto es que eso no 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 puede ser es que no procede yo yo lo normal es que ella lo viera de lejos y viene y se volteó lo salude hola y siga su camino es que esto como se come que no se entiende no se entiende amigos y es cuanto más llamativo cosas que se están diciendo muchas por ahí que rocio flores ha decepcionado que no es posible que se meta con la persona que la ha criado un montón de tiempo y que ahora prácticamente esté poniendo a está como que tiene los mismos derechos que holga y que deja holga en un segundo plano son cosas que se están diciendo por ahí y que de verdad que cada quien tendrá su opinión no porque yo en esto sí que la verdad que no puedo decir nada o sea porque cada quien puede opinar lo que le dé la gana bueno lo dejo hasta aquí da un down like das comparte este vídeo como te dije y recuerda seguirme en twitter en instagram y donde más en telegram a ver si funciona es que lo abrí pero no sé si está bien abierto buscar en telegram alexander tal dos para que mucha gente se ha quejado de que no le llegan las notificaciones y le está pasando a muchos youtubers también que no le están llegando las notificaciones y yo no quiero que te pierdas nada obviamente si esto es para ti no quiero que te pierdas nada dicen no no me llegan las notificaciones y sígueme en instagram alexander tal 02 que ya vamos a hacer 4000 seguidores en instagram ahí siempre estoy poniendo comentarios alguna foto de lo que está pasando y tiene otra movida y no otra otra cuestión bueno sin más me despido feliz bueno seguramente voy a estar haciendo otros vídeos no me voy a despedir pero me despido por este vídeo por este vídeo un beso para todos y cuídate chao alexander tal vídeos